La Biblia, palabra infalible, una transmisión de nuestro servicio El servicio devocional de hoy domingo, en vivo, desde el Auditorio de Iglesia de Cristo y Benecer, Zona 5, en la ciudad de Guatemala Hay salvación Dile, bueno es Dios Y bueno es Dios Bueno es Dios ¡Aleluya! 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 Aleluya! ¡Aleluya! 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 Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No volvió! ¡Aleluya! 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 Bueno! ¡Aleluya! 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 Que ya no están viviendo El tiempo antiguo Ya no Quieren vivir como antes Y no lo pueden hacer Entonces hay una crisis ahí Pero en lo espiritual es tremendo Pero, pero y esto es importantísimo Ya vamos a orar en algún momento Pero Esto lo tenemos que aplicar A lo espiritual Porque será que la iglesia Conoce su tiempo Si aquel hombre Que era conforme al corazón de Dios Se confundió en cuanto a su tiempo Será que la iglesia Conoce el tiempo que está viviendo Y si lo conoce Será que sabe lo que tiene que hacer Y si sabe lo que tiene que hacer Será que lo está haciendo O sea Es una pregunta Para mi perspectiva hermano Es una pregunta bien complicada Bueno son tres preguntas Pero son bien complicadas De tal manera Que si no asimilamos Los tiempos Nuestra paz No va a ser como la de un río Porque eso fue lo que le dijo El Señor a Jerusalén Que si hubiera conocido el tiempo Su paz hubiera sido como la de un río Un río profundo Hermano Que ni ruido hace Pero que lleva viva Que lleva vida Entonces Analizando esto Y viendo Los momentos Tan caóticos Que nos ha tocado vivir Y también tan gloriosos Viendo Hermano Viendo a Elon Musk Hablar con una robot Sentado en la mesa Y hablando con una Con robotina Tenían razón Los supersónicos Los supersónicos Tremendos Porque Salían en la En sus caricaturas Que se hablaba por teléfono Y hoy Se habla por teléfono La gente se mira Fíjense Los supersónicos No estoy hablando De los supersónicos Pero a veces La imaginación O la planificación Ellos Andaban en ¿Cómo se llama? En bandas Interminables Para no caminar Y eso lo vemos Ahora en supermercados Y en los Y en los aeropuertos Bueno ¿Para qué decirle? Faltan algunas cositas Y tampoco le voy a hablar De los Simpsons Que es lo que usted quería Pero reprendemos En el nombre de esos Pero Pero nos ha tocado Vivir unas cosas Impresionantes Yo Hermano He platicado Incluso con algunos Hermanos Y me doy cuenta Que Que algunos No saben Lo que estamos viviendo Por ejemplo La mayoría No saben que Inglaterra Está al borde De una guerra civil Imagínense Inglaterra Al borde De una guerra civil Que Europa Está hundida En el caos De la inmigración Y que Ya no pueden Recuperar su cultura Bueno Y otro montón De cosas ¿Verdad? El cumplimiento Del Salmo 2 ¿Por qué se amotinan La gente? Si los pueblos Piensan cosas vanas Y otro montón De cosas Montón Que terremotos Multiplicados Que tsunamis Que Un montón De cosas Entonces Llega el momento En que Digamos la iglesia La iglesia Volvamos a la iglesia En el tiempo Del apóstol Pablo En el tiempo Cuando Pablo Estaba ministrando Presencialmente Aquí en la tierra La iglesia Se le empezó A Los tuvo que frenar El apóstol Pablo Los tuvo que frenar En muchas cosas Incluso La iglesia de Corinto Aunque ese no es el tema Pero Corinto Abundaban En todos los dones Tenían toda clase De dones Ese señor Le dice Por medio de Pablo Nada os falta En ningún don O sea Cuantos dones hay No les faltaba Ni uno Sin embargo Les metió una regañada En primera de Corintios Porque No les faltaba Nada En ningún don Pero Se iban A los tribunales En primera de Corintios Había un cuate Que se había metido Con la madrastra Se emborrachaban En la santa cena O sea Imagínense No les faltaba Nada Y a nosotros Nos faltará Algún don Yo digo Que si Pablo Viniera Ay Ay Madre Bueno Pero Digamos eso Pero una de las cosas No en primera de Corintios Sino que en tesalonicenses Como que se les Movió el chispazo Ese del tiempo Y entonces Les dice Miren No es el tiempo De la venida del Señor Respecto A A la venida Del Señor Jesucristo A la parucía Del Señor Jesucristo Y a la episinagoga Es decir Nuestra reunión En torno a Él O rogamos Hermanos Que no os dejen Mover fácilmente Vuestra manera De pensar Por carta Como que si fuera nuestra Por espíritu Y les empieza a decir No se dejen Mover ¿Por qué les dice eso? Porque ellos Estaban viviendo Un tiempo Terrible En donde El emperador romano Los perseguía Algunos los usaba Como piras humanas A otros Los entregaban A los leones Los masacraban Que derechos humanos Ni que nada Los hacían pedazos Entonces los hermanos Llegaron a pensar Nerón es el anticristo Y ya vino La gran tribulación Y ya viene La segunda Venida del Señor Eso hace dos mil años Y entonces Él les dice No, 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 no No, no, no No se dejen Mover fácilmente De su manera Porque todavía Aquí falta Aquí falta Que vengan Los de la zona cinco Todavía Dale un aplauso Aquí todavía No se ha terminado Esto Entonces Y de veras Faltaba un montón De cosas Bueno Eso lo sabemos Es sentido común ¿Va? Porque pasaron Dos mil años Pero entre las cosas Que hacía falta Era La totalización De la revelación Para complementar Totalmente La palabra profética Más segura Que iba a ser Constituida Por sesenta y seis libros Y que usted Tiene en su poder Que misericordia La de Dios A usted Le dio Le dio el mapa Completo Señor A usted Que lo mire Y lo sepa leer Son otros veinte pesos Pero Pero ahí está Ahí está Cuando uno Solo parcialmente Yo Yo utilizaba Mapas De papel Cuando Mis hijos Eran Niños Y tal vez Íbamos A tratar De evangelizar A Mickey Mouse Yo Utilizaba Esos mapas Y siempre Me perdía Pero no tenía El complemento Ahora Con el GPS Mire si me pierdo Bueno Las cosas Se van Complementando Entonces ahora En ese momento No tenían El canon Bíblico Completo Pero Nosotros Ya lo tenemos Entonces Tenemos El contexto Profético Para analizar Las cosas Estamos En el tiempo Final Hermoso Pero peligroso Glorioso Pero temible Y ahí estamos Y mucha gente No se da cuenta Ni les interesa No Esas son charas Engañabobos Eso es para Mantenerlos Con miedo Y Tenerlos Ahí apaciguados No Pues Con miedo Con miedo Para el que no Tiene la revelación De que Cristo Vino Y nos hizo Libres Y nos Dios Nos vivificó Nuestro espíritu Y ya no vamos Al infierno Sino que vamos Camino al cielo Todo lo demás Es pura ganancia Galardón Y recompensa Pero ya tenemos Lo básico Que es la vida eterna No sé si usted lo cree Pero Dios Mira que si lo cree Bueno Pero si necesitamos Conocer los tiempos Los periodos Entonces Le voy a mencionar Algo que todos Conocemos Porque lo hemos Platicado bastantes Veces Pero le quiero Acercar un poquitito Más el zoom Para que podamos Ir analizando Y Diagnosticando No solo los tiempos Sino nuestra condición Interna Porque de nada Nos sirve Saber El tiempo Los tiempos Si Si no los Aplicamos A nuestra vida De que sirve Que alguien sepa Que viene un ciclón Y Que es O que viene un huracán Clasificado Cinco Si Si ni siquiera Se esconde De que sirve De que Con todo respeto Hermano Pero de que Le sirvió Aquellos Que sabían Que el volcán ¿Cuál fue el volcán Que aquel Que Erupcionó Hace Unos años Y que El de fuego Bueno Ese volcán De que le sirvió Gente que sabía Que estaba El volcán En erupción Si no se movieron De ahí Si no que se fueron A tomarle fotos De que le sirvió De quemarse Se murieron Entonces El conocimiento Claro que el conocimiento Es poder Pero el conocimiento Es para que nosotros También Nos preservamos Seamos preservados La vez pasada Hermano amado Que cosa más tremenda Hubo un terremoto En Japón No me recuerdo Cuál era El El grado Que tenía Y Y entonces Hubo una alarma De tsunami En toda la costa Occidental De América Incluyendo Guatemala Y les dijeron A todos Que se alejaran A tierras más altas Porque si daba eso Iban a ser Destrozos Y muchos De aquí De la capital Se fueron Al puerto de San José A tomarle fotos Entonces ¿De qué le sirvió eso? Pregúntale El que tiene En la par Dígale Usted ¿De qué le sirvió eso? ¿De qué? De embelequería Y ahora ¿De qué nos serviría Saber que el Señor Viene pronto Y decir Amén Él viene Maranata A Cristo Si no nos preparamos Denle un aplauso Al Rey bendito Vamos Ya vamos a entrar duro A esto En el nombre de Jesús Bueno Entonces Por lo tanto Ya tengo que entrenar Tengo que entrenar Y cuando llega el día Se me olvida Hice un Cuadrito No No me atrevo A llamarle Esquema Pero Pero está aquí Vamos a ver Si lo logra ver Bueno Ese es El final Gran tribulación Usted se lo conoce De memoria Solo se lo estoy Refrescando Porque se vale Recordar La gran tribulación Son tres años Y medio Y coinciden Con el tercer Ahí Y también Coincide con la Séptima trompeta Ahí lo tenemos De este lado No tenemos Tele Hermanos Vamos a poner Una Hay una Ahí Ah bueno Entonces no vamos A poner Ni una Si es que De este lado Si tenemos Y allá Bueno Ok Entonces Antes de De eso Estamos conociendo Tiempos Antes de la gran Tribulación Miren la Tribulación La tribulación Son tres años Y medio Ya teníamos Tres años Y medio De la gran Y tres Y tres y medio Son siete En total Ese es el Segundo Hay Pero eso Todo es Contexto Bíblico Y Coincide Con la Sexta Trompeta Antes De esa Tribulación Hay algo Que nosotros Le pusimos Para Identificarlo Y pues Para poderlo Explicar De una Manera Un poco Más Didáctica Le pusimos Pre-tribulación Que son Los 150 Días Que es El primer Hay Y que La quinta Trompeta Ok Antes De eso Está la Cuarta Trompeta Trompeta Dice Usted Póngale Trompeta La Cuarta Trompeta Es el Arrebatamiento Ya lo Vamos a ir A ver Otra vez Aunque usted Ya lo Sabe De memoria Entonces Me llama Mucho La atención Porque Antes De esta Cuarta Trompeta Y tenemos Que analizar Qué es Lo que Pasa En la Cuarta Trompeta Ya lo Vamos a ver Esta es La tercera Trompeta De plano Antes del Cuatro Está el Tres Pero lo Importante Aquí es Qué es Lo que Pasa Por qué Razón Porque Entonces Podemos Diagnosticar El tiempo Y cómo Está Nuestro Corazón Ok Entonces Ahí Estaría El Tremendísimo Esquema Que me Acabo De Disparar Ahora Vamos A la Biblia Y miremos Algunas Cositas Acá En la Biblia Aquí Está La Quinta Trompeta No La Cuarta Porque Él Está Diciendo En el Capítulo 8 Verso 13 Entonces Mireio Y Volar Arrebatamiento A un Águila En el Medio Del Cielo Que Decía Gran Voz Hay Esa Sería Quinta Trompeta Hay Sexta Trompeta Hay Séptima Trompeta De los Que habitan En la Tierra A causa De los Tres Toques De Trompeta Que Faltan Y Que Los Tres Ángeles Están Por Tocar Entonces Ahí La Iglesia Se va Volando Aunque Se Burlen Los Incrédulos Convirtiéndose Cuando son Burladores Del Arrebatamiento En Una Señal Del Último Tiempo Porque La Biblia Dice Que Vendrán Burladores Diciendo Donde Está El Tiempo De Su Manifestación Ya Que Desde Los Días De Los Padres Todas Las Cosas Permanecen Así Que Si Alguien Se Burla Dice Ay Si Se Va A ir Volando Como Pajaritos Burlador Escarnecedor Ok Pero Pero Yo No Vine A Regañar A Nadie Pero De Una Vez Le Digo Para Que Sepan Que Creemos Y Para Que Los Hermanos Sepan Que Creemos Amén Porque A veces Hay gente Que Dice Que No Hay Tribulación Y Les Dicen Amén Ay Dan Ganas De Meter Es Un Cochco Dice Uno Tanto Que Se Esforzó Hermano Para No Es Así Bueno Pero Sigamos Tranquilos Hermanos Sergio Tranquilo Entonces Recuerda El esquema Profundo Que Acabamos De Hacer Ese Dibujo Extraordinario Que Acabo De Presentar Entonces El Cuarto Ángel Que Pasó Ahí Dice Que Fue Herida La Tercera Parte Del Sol Cuando El Cuarto Ángel Tocó La Trompeta Fue Herida La Tercera Parte Del Sol La Tercera Parte De La Luna Y La Tercera Parte De Las Estrellas Para Que Para Que La Tercera Parte De Dios Se Oscureciera Y El Día No Resplandeciera En su Tercera Parte Y Así Mismo En La Noche Ok Paremos Acá La Biblia Tiene Diferentes Interpretaciones Y Aquí Tendríamos Que Ver Que Eso Es Literal Pero También Es Espiritual Una Una Pregunta ¿Cómo De Qué Otra Manera Se Le Amó A La Edad Media Perdón Y Por Qué Puesto Que Eliminaban El Conocimiento Verdadero Se Volvió Un Oscurantismo Entonces Ahora Si lo Aplicamos En Lo Espiritual Aquí Tendríamos Que Decir Que El Apagarse El Sol La Luna Las Estrellas Y Todo De Alguna Manera Es Un Oscurantismo Espiritual Y Eso Coincide Con Segunda Tessalonicense Se Lo Voy A Poner Aquí Rápidamente Si Me Está Siguiendo La Pista Esto Es Bien Importante Hermano Este No Es Un Mensaje Solo Para Sacarle Aménes Gloria A Dios Y Aleluyas Es Para Advertirle En Aquel Día No Voy A Poder Decir Yo No No Sabía Ala Porque Si Me Lo En Cielo Y Usted Le Dijo Esa Señor Fíjense Bien Pues Entonces Miremos Este Versículo Que Es El Que Le Mencione Desde El Principio Pero Con Respecto A La Venida De Nuestro Señor Jesucristo De Nuestra Reunión Con Él Os Rogamos Hermanos Que No Se Fácilmente Sacudidos En Vuestro Modo De Pensar Ni Os Alarméis Ni Por Espíritu Ni Por Palabra Ni Por Carta Como Si Fuera Nuestra En El Sentido Que El Día El Señor Ha Llegado Que Nadie Se Engañe En Ninguna Manera Porque No Vendrá Sin Que Primero Venga El Oscurantismo Es Si La Gran Tribulación No Haber Sin Que Antes Se Apague La Luz De La Luna El Sol Y Las Estrellas Espiritualmente Hablando Ok Y De Una Vez Se Ha Revelado El Hombre De Pecado El Hijo De Perdición Entonces Antes De Que Venga La Gran Tribulación Que Estaríamos En Este Esquemita Dijimos Verdad Antes De Que Venga La La Gran Tribulación Y Aquí Aquí Sería Híjole No sé Por qué Esto No Pinta Pero Ahorita Lo Hacemos Pintar No Hay Problema Esto Sería Oscurantismo Y De Una Le Voy a Poner Aquí Trompeta De Una Arreglamos El Esquema Ok Está Bien Aquí Podríamos Hablar Bastantes Cosas Pero No Es Mi Propósito Porque Yo Creo Que Una De Las Cosas Que Tenemos Que Hacer Es Diagnosticar Entonces Ahora ¿Qué Es Lo Que Pasa Antes Antes Del Oscurantismo Cae Ajenjo A ver A ver A ver A ver Quiere Decir Que Para Que Venga La Apostasía O El Oscurantismo Hay Que Preparar El Corazón De La Iglesia El Diablo Pues El Diablo Llenándolos De Ajenjo Entonces Primero Viene El Ajenjo Después Viene El Oscurantismo Después Viene La Revelación Del Falso Del Anticristo Y Después Viene El Arrebatamiento Y Después Viene La Gran La Tribulación Y La Gran Tribulación ¿En Qué Línea Estamos Viviendo Nosotros Ahorita Espiritualmente Hablando Y Contextualmente Con lo Que Estoy Explicando En Este Momento Tendríamos Que Estar Viviendo Al Filo La Tercera Trompeta Casi Llegando A la Cuarta Porque Si Ya Vemos Una Apostasía Generalizada Hermano Al Pero Ahora Con El Internet Y Con El Youtube Y Con El Instagram Y Con Todas esas Cosas Que Salen Uno Mira Cada Cuate Que Dice Que Es Hermano Que Uno Dice Pues Estar En La Calle Cómo Se Le Ocurre Decir Eso Sin Biblia Y Todo El Mundo Se Constituye En Un Predicador No Evangelista Sino Que Queriendo Exponer La Sana Doctrina Y Ni Siquiera Leen La Biblia Yo Oigo Unas Cosas De Ministros Que Tienen Fama Y Cómo Está Diciendo Eso Acabo De Oír A Uno Que Es Bien Famoso Diciendo Que Él No Usa La Biblia Para Todo Porque Si No Sería Idolatrar La Biblia Tenía Ganas Yo Hermano Pero Y Yo Lo 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 Yo No Quiero Oírlo Yo No Quiero Oírlo Para Venir A Hablar De Él Yo Quiero Hablarle A Usted De Cristo Pero Hay Hermanos Que Son Mis Cuates En Facebook Y Ellos Lo Miran Y Me Lo Envían Pero Pero No Me Lo Envían Para Que Yo Diga Que Tremendo Que Que Feo Si No Como Para Convencerme Pero Yo Lo Conozco A Este Llega A la Iglesia Se Sienta En La Tercera Fila Del Lado Derecho ¿Cómo Es Posible Hermano ¿Cómo Es Posible Que He Visto He Visto Unos Cuates Ese Mismo Cuate Que Dice Que La Santa Cena Se Puede Realizar En Vez De Con Pan Y Con Vino Con Con Papas Fritas Y Coca Cola Ese Día Si Quería Pegarle Pero No Sabía Dónde Encontrarlo Hermano Además Me hubiera Tenido Que Reconciliar Después Además Como Es Más Joven Que Yo Tal Me hubiera Pegado El Amigo Pero Bueno Pero Usted Me hubiera Ayudado Y Entonces Ya Lo Pecar A usted También Entonces Mejor Dije Mejor No ¿Cómo Eso Es La Época De Apostasía Y La Gente Lo Lo Recibe Si Que Bonito Que Lindo Ale Que Precioso Por eso Le Híjole Ya Solo Tengo 20 Minutos Pero Tengo Tres Predicaciones Más Primero Dios Entonces ¿Por qué Erían Ese Oscurantismo? Porque El Enemigo Preparó Con Ajenjo Entonces Ahora Me Regreso Vamos A ver Me Voy A regresar A La Biblia Aquí Y Vamos A ver Aquí En la Biblia Ah Si Apocalipsis Ah La ¿Qué Trompeta Sería? Ok El Tercer Ángel Tocó La Trompeta Y Cayó Del cielo Una Gran Estrella Sabemos Que Esto Es Literal Pero Que También Es Espiritual Ok Porque La Biblia Dice El Misterio Y Las Siete Estrellas En Mi Mano Derecha Las Siete Estrellas Son Los Siete Ángeles De Las Siete Iglesias Así Que No Necesariamente Es Un Astro Como El Sol Que Va A Caer Sobre La Tierra Sino Que Puede Ser Una Potestad Espiritual El Tercer Ángel Tocó La Trompeta Y Cayó Una Gran Estrella Ardiendo Como Una Antorcha Y Cayó Sobre La Tercera Parte De Los Ríos Y De Las Aguas ¿Dónde Cayó? ¿Dónde Cayó? En Las Aguas ¿Para Que Sirven Las Aguas ¿Qué Es La Biblia Sino Aguas Dice Que El Agua Es La Palabra Pero El Agua De La Palabra Claro Desde El Punto De Vista Bueno Bíblico Espiritual Sería La Predicación Pero El Agua Tiene Muchos Otros Significados En La Biblia Digamos El Agua Es Son Las Naciones Donde Sienta La Ramera El Agua Es Vista Como Espíritu También Entonces Aquí Lo que Tendríamos Que Analizar Es Que Ajenjo La Primera Es Que Aparece La Palabra Ajenjo Aparece En Deuteronomio Y Después Se Repite En Hebreos Capítulo 12 Verso 15 Si Quieren Lo Miramos De Una Vez Miremos Para Poder Llegar A Donde Quiero Llegar Espéreme Un Ratito Téngame Paciencia Por Favor Ya Vamos A Orar Mirad Bien Que Nadie Deje De Alcanzar La Gracia De Dios De Que Ninguna Raíz De Amargura Brotando Causa Dificultades Y Por Eros Muchos Se Han Contaminados Cuando Miramos El Contexto De Este Hebreos Vamos A Ver Tendría Que Estar Deuteronomio 29 Aquí Apúrate Vamos A ver Si es Este Si Ahí Está Mejor Lo voy A leer Aquí Como Se hace Esto Aquí 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 Ahí Está No No Que Hay Entre Vosotros Hombre Mujer Familia O Tribu Que Corazón Se Aleje Del Señor Nuestro Dios Para Ir Y Servir A Los De Aquelas Naciones No No Que Hay Entre Vosotros Una Raíz Que Produzca Fruto Venenoso Y Ajenjo Este Es el Texto Bíblico Del Cual Posteriormente El Apóstol Pablo En el Libro De Hebreos 12 15 Dice Mirad Bien Que No Hay Entre Vosotros Ninguna Raíz De Amargura Entonces Otra Vez Recapitulando Brevemente Antes De Continuar El Mesaje Gran Tribulación Es Presidida Por La Tribulación La Tribulación Es Presidida Por La Pre Tribulación Y La Pre Tribulación Es Presidida Por La Apostasía Y La Apostasía Es Presidida Por La Amargura Cualquiera Que Este Amargado Va A Terminar Apóstata Ya Se Puso Seria La Cosa Porque Entonces Ahora Tenemos Que Diagnosticar La Amargura Miren Hermano Es Más o Menos Pues Guardando Las Distancias Porque Pues Yo Ni Siquiera Llego A Neófito En Eso Pero Más o Menos Lo Que Hacen Los Médicos Los Médicos Empiezan A Investigar Y Le Preguntan A Uno Hacen Exámenes Y Todo Porque Ellos Están Recabando Información Para Diagnosticar Y Tienen Sospechas A veces Este Lo Que Tiene Es Tal Y Tal Cosa A Veces Lo Que Dicen Es Este Lo Que Tiene Son Mañas Hipocondríaco Pero Tienen Que Recabar Información Para Dagnosticar Pero Yo No Te Vine A Dagnosticar A Ti Nadie Se Va A Sentir Ofendido Sino Que Todos Si Si Palabra De Dios No Nos Ofende En Algunas Oportunidades Tal vez No La Palabra De Dios Porque Si No Tiene Que Pasar Lija De 32 Que Termina Cayendo Mal Pero Volvamos Al Punto Me Quiero Tranquilizar Diez Respiraciones Va Ya Mire Pues Estás Amargado Porque A veces Uno Le Dice A La Para Uno Es Fácil Ver A Otro Que Está Amargado ¿Verdad? Dice Este Está Amargado Y Al Otro Se Lo Han Dicho Tanto Que Ya Está Cansado Ah Todos Me Dicen Lo Mismo ¿No Será Que Todos Tienen Razón Está Amargado Pero El Problema No Es Tanto Que Este Amargado No El Problema Es Que Eso Va Dar Pie A Que Se Vuelva Un Apóstata Según Esta Línea De Tiempo Que Estamos Describiendo Entonces ¿Qué es Lo Que Hay Que Hacer Dice La Biblia Ya El Hacha Está Puesta A La Raíz Entonces No No Vale Quita La Amargura Hay Que Quita La Raíz Para Que No Vuelva A Brotar Porque Al Brotar Va A Contaminar A Muchos Y Entonces Empiezan A Venir Una Serie De Cosas Vamos Vamos A Verla Acá Gracias A Dios Tengo Algún Tiepecito Para Poder Iniciar La Plática Con Ustedes Yo Puse Aquí Diagnosticando Entonces La Amargura Pero Ya Me De Entender La Tremenda Importancia Que Es Este Diagnóstico Porque Uno Puede Estar Amargado Hermano De Veras Hermano Job Decía Que Estaba Amargado Y Sabe Que Lo Peor Con Todo Respeto Porque Yo Si Admiro A Ese A Ese Varón Que Decía Que El Que Lo Había Amargado Era Dios Ok Miremos Génesis 26 35 Estas Fueron Las Mujeres Que Que Se Consiguió El El Esaú Y Dice Y Fueron Causa De Mucha Amargura A Isaac Y A Rebeca Claro Aquí Como Estamos Hablando Raíz De Amargura Tendríamos Que Ver Cuál Es La Raíz De La Amargura Pero Yo Como El Tema Se Diagnosticando La Amargura Lo Que Quiero Ver Es Lo Posterior A Amargura Para Ver Si Lo Que Tiene Es Amargura O No Si Me Entender ¿Qué Dije Yo En Este Momento No Le Quiero Poner El Hacha A La Raíz Porque No Sé Si Es Amargura Ahorita Lo Que Tengo Que Hacer Es Diagnosticar La Amargura Claro Aquí Está Un Poco Más Fácil Porque ¿Cuál Es La Raíz De La Amargura De Ellos Las Nueras No Bueno Esta Padre Santo Decirlo Así Está Cardiaco La Suegra Va A Decir La Nuela Si Las Hijas De Et Que Significa Terror Ahí Podríamos Para Ir Y Quitar La Amargura Pero Lo Que Tenemos Que Hacer Es Averiguar Si Deberás Es Amargura Y Para Eso Tenemos Que Ver Que Es Lo Que Está Causando A Qué Enfermedad Y Entonces Hacer Un Examen Amplio Para Conseguir Un Síndrome Y No Un Síntoma Porque Un Síndrome Es Un Conjunto De Síntomas Porque Con Un Solo Síntoma No Se Puede Determinar Plenamente Porque Una Golondrina No Hace Verano Hermanos Amados Me Están Entender Tranquilos Ya Vamos A Orar Dígan Al Que Tiene La Par Ya Vamos A Orar Hermanos Estén Tranquilos Estén Tranquilos Ok Entonces ¿Qué Pasó A Causa De Que Estos Se Amargaron En el Siguiente Versículo Dice Y Aconteció Que Envejeció Isaac Y Sus Ojos Se Debilitaron Hasta No Ver Entonces Llamó Esaú Su Hijo Mayor Y Le Dijo Hijo Mío Y Él Respondió Dime Aquí Etcétera Pero El Punto Que Yo Quiero Que Usted Analice Aquí Esto Podría Ser Un 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 Síntoma No Podemos Decir Ok No Está Viendo Bien ¿Qué Hace Un Oftalmólogo Cuando Que Alguien No Está Viendo Bien Tiene Que Seguir Evaluando Tiene Que Ver Si No Tiene Glaucoma Si Es Miopía Astigmatismo Si Si No Tiene Cataratas Si No Tiene Que Se Yo Cualquier Enfermedad De Los Omos Pero Ya Él Sabe Que Hay Un Problema Y Entonces Puede Poner En la Lista Probablemente Puede Ser Tal Cos Entonces Aquí Yo Digo Perdió La Visión Puede Ser Amargura Pero No Solamente Eso Entonces El Asunto Es Que Perdió La Visión Entonces Tenemos Que Averiguar Las Otras Situaciones De La Amargura Para Decir Ya Si Se Cumplen Dos O Tres Este Está Amargado Miren Pues Entonces Tenemos Que Analizar La Raíz De La Amargura El Fruto De La Amargura Y El Remedio Para La Amargura Porque Si No Los Curamos Que Pasa Apóstatan Y Apóstatan Perdón Y Que Pasa Después Se Quedan A La Gran Tribulación Entonces Así Repito Así Así Pinceladas Pinceladas Ayúdenme Predicar Cómo Curamos La Amargura Ahí Vamos Pues Proverbios Capítulo 31 Da De Beber Bebida Fuerte Al Que Está Cansado Y Vino El Amargado Del Alma Ay Hermano Que Bonita Receta Y De Cual Usted Me Me Receta Hermano Cabernet Sabillón No No Vino Ahí Para Para Lo Que Sabemos Con El Contexto Bíblico Significa Nuevo Pacto Porque El Señor Dijo Esta 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 La Copa Del Nuevo Pacto En Mi Sangre Y Es El Vino A Denle Un Aplauso Al Rey Entonces El Vino Eso Es Glorioso Porque Eso Lo Podemos Hacer Efectivo Hermano Confía Entonces Que Hacemos Si Nos Sentimos Medio Amargados Nuevo Pacto Santa Cena Confiando ¿Qué Otra Cosa Hacemos? Entramos A Canaán Porque En Canaán Fluye Leche Y Miel Si o No Pero Es Interesante Que Cuando Jonatán Se Encontró Con Miel No La Agarró Así Como Usted Agarra El Turrón De Los Pasteles Cuando No Lo Están Viendo O Si Y Como La Arroz Con Que Y Que Significa La Vara Autoridad Entonces Con Autoridad Reconocida Un Hombre Bajo Autoridad Y Con Autoridad Extendió La Vara Agarró La Miel La Probó Y Los Ojos Le Brillaron Entonces La Miel De Canaán Quita La Amargura Hermano Yo estaba Viendo Lo que Hacen Las Abejitas Que Tremenda Creación Ay padre Solo Seis Minutos Me Queda Espera Espera Un rato Que Tremenda Creación La De Dios Dice 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 Las Abejitas La Miel Verdadera Miel No La Que Le Venden A Uno En Algunos Lugares Pero La Miel Así Pura De La Colmena Dice Que No Tiene Fecha De Caducidad Dice Que La Pueden Utilizar Como Antibiótico Hay una herida Le echan Miel Y Entonces Mata Las Bacterias Porque Las Mata Porque Las Bacterias Son Golosas Y Cuando Encuentran Glucosa No Pueden Dejar De Comer Entonces Agarran Hasta Que Revientan Por eso Hay que Tener Cuidado Con La Gula Pero Es Otra Cosa Es Tremendo Dice Que La Miel Es Un Alimento Pero Puro Para El Para El Cerebro Es Como Combustible Para El Cerebro Tiene Un montón De Cosas Pero Yo Lo Que Veo Aparte Hablar De La Miel Sería Solo Un Tema ¿Vos Pero Y Entonces Aquí Ya No Estoy Diagnosticando Sino Que Ya Le Estoy Recetando Tan Le Estoy Recetando Que Cuando Sale Aquí Usted Va a Ver Quien Le Vende Miel De 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 Y Ese No Es El Propósito Pues Es Decirle Que Esa es Una De Las Formas Como Se Cura La Amargura Pero No Le Va A Dar Remedio De Amargura Al Que No Está Amargado Porque Ya Esté La Miel Come Lo Que Te Baste Pero Si No Es Esa La Enfermedad Entonces Primero Tenemos Que Diagnosticar Entonces Me Falta Cuatro Minutos Y Yo Te Pido Favor Que Le Preguntes Al Que Está A La Part Tu Estás Amargado Hermano Mira Si Te Contesta A usted Que Le Importa Si Está Amargado Esto Es Personal O sea Que Le Importa Amargado Bueno Pero Volvamos Aquí A Génesis 27 1 Entonces Cómo Sería Es Es Una Ceguera Que Es Causada Por La Amargura Ahora Qué Es Esa Ceguera Es Una Ceguera Espiritual Es Gente Que Perdió La Visión Ya No Mira Adecuadamente Las Cosas Espirituales Entonces Eso Puede Ser Amargura Y Que La Puede Demostrar De Otras Formas Con Sarcasmo Con Burla Con Lo Que Sea Pero Ya No Mira Ya No Mira Y Lo Primero Que Sucede En La Biblia Según La Biblia Lo Primero Que Sucede Cuando Uno Nace De Nuevo Es Que Mira Te Es Necesario Nacer De Nuevo Para Qué Para Que Veas Entonces Si Perdió La Mirada Espiritual Quiere decir Que Está Involucionando El Primer Regalo Que Dios Le Dio Lo Está Devolviendo En el Nombre de Jesús No No Queremos Perder La Visión Queremos Porque El Pueblo Sin Visión Perece Queremos Tener La Visión Que Provenga De Parte De Nuestro Dios No Queremos Visión Humana Que Nos Lleve Al Humanismo Queremos La Visión De Dios La Visión De Dios La Visión De La Cruz Dice Ese Himno ¿Verdad? Si se recuerda A mis Pies El Infierno Se Abrió Y Clamé Con El Alma A Jesús Y Al Instante El Infierno Cambió En La Hermosa Visión De La Cruz Desde Entonces Por Él Ya No Sabes Lo Que Fui La Visión De La Cruz Ah Que Linda Visión Gracias Señor A Mí Me Regocija Muchos Himnos Así Como Ese Porque Yo Lo Vi A Él En La Cruz Cuando Me Convertí Al Señor Lo Vi En La Cruz Y Me Hablaba Así Para Mí Decir En La Hermosa Visión De La Cruz Para Mí Es Como Anillo Al dedo Hoy viene Bien didáctico Muy bien Este A un minuto De ministrarle Y echarle fuera Toda amargura No Eso lo tiene que hacer Usted Ayudado por el poder Del santo espíritu Verdad Claro Que le podemos Ayudar Pero quisiera ver Otro versículo Por acá Cuando Esaú Oyó Las palabras De su Padre Dio Un grito Atroz En Esaú Le acababan De quitar Ahí La Bendición Por decirlo Así Pero dice Que el Grito Fue Lleno De Amargura Y pidió A su Padre Bendíceme También A mi Padre Mío Pero note Usted El elemento Amargura Entonces El papá Le dijo Lo siento Mucho hijo Pero tu hermano Vino Con engaño Y Se llevó La La bendición Tuya Pero no tienes Otra bendición Y Le lanza Bueno Unas Biblias Dice que era una bendición Y otras Parece que no Fue la bendición El asunto El asunto está Que pasaron Varios Versículos En lo que Él está Tratando De convencer A su Papá Pero ya Está Amargado Y miren Lo que dice En el 41 Esaú Pues guardó Rencor A Jacob A causa De la bendición Con que su Padre Lo había Bendecido Y Esaú Se dijo Se dijo Dentro de Sí mismo Los días De luto Por mi Padre Están cerca Ya se Va a morir Este viejo Eso es lo que Él dijo Y entonces Mataré A mi hermano Jacob Pregunto Pregunto ¿Qué causó La amargura? O sea Ya tenemos Dos síntomas Si perdió La visión Y encima De eso Odia Al hermano Está Amargado Se Tragó El Ajenjo Va a caer En la apostasía Se va A quedar A la Tribulación Hasta En la Tribulación Va a Despertar Bueno Primero Dios Porque Si no Despierta En la Tribulación Sí O sea Él lo lleva Al río Pero Entonces Pero Aquí Yo tendría Que decir Una pregunta Otra vez Y no Odias Algún Hermanito Por ahí Alguna Hermanita Que Que no Te Apartó El Lugar Aquí Solo Por eso Algún Hermanito Que Te pidió Prestado Dinero Y se Te Desapareció Algún Hermanito Que Te hizo Daños Más Fuertes Porque Hermano Estoy Poniendo Cosas Básicas Pero El propósito De esto No es Molestar A nadie Sino Que El propósito De decirte Evaluate Porque Tienes Que saber Que estamos Viviendo Cómo 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 Hacerlo Vaya Decirte Que los Tiempos Que Estamos Viviendo Son Tiempos En Donde Tenemos Que Andar Con Mucho Cuidado Es Como Que Si Estuviéramos Pasando Una Calle Que Es Un Charco Y Que Tarde O Temprano Te Vas A Manchar Porque Es Un Charco Hay Que Pedirle A Dios Que No Pase Un Auto Inmediatamente Porque Entonces Te va Manchar Bien Bien Pero Es Un Charco Que Se llama Amargura Y Que Andas Viendo Donde Pones El Pie Ese Es El Trecho Que Estamos Pasando Y Es El Momento En el Que Vamos A Tener Que Llegar A Cada Momento Delante De Dios Señor Por Favor Quítame Esta Mancha No Puede Ser Que Yo Sea Un Amargado Señor Ala Hermano No Puede Ser Mire Pues Le Pregunté A Un Hermano Por Un Mi Amigo Que Conocí Hace Tiempo Que Ministro Del Evangelio También Y Entonces El Otro Hermano Le Dije Vos No Has Sabido De Fulano Y Tal Anda Viejo Y Amargado Me Dijo Ala Dije Yo Y Lo Peor Que Era Mi Contemporáneo Yo Me Quedo Con Lo De Viejo Pero Amargado No Y Todavía Lo De Viejo También Renuncio Rechazo Y Reviro En Contra Cuantos Quieren Ser Amargados Cuantos Quieren Que El Señor Les Quite Toda Amargura Y Les Llene De La Dulzura Del Espíritu Santo Dale Un Aplauso Al Rey Bendito Entonces Hoy Se Recuerda Que Cuando Empezamos Le dije Ya Vamos A Orar Ahorita Vamos A Orar Póngase De pie Por Favor Y Vamos A Orar Hermanos Del Teclado Me Ayudan Aquí Por Favor Creo Que El Señor Quiere Hacer Algo De Nosotros Y Vamos A Seguir Tratando De Presentar Varias Cosas Para Que Podamos Cada Uno De Nosotros Auto Diagnosticarnos Rechazar Lo Que Debe Ser Rechazado Y Continuar Nuestro Camino En El Nombre Jesús Padre Padre Lleno De Misericordia Y De Bondad Lleno De Perdón Y De Oportunidad De Misericordia A Nosotros Mira Señor La Necesidad Que Tenemos De Ser Ministrados En La Profundidad Señor De Nuestras Entrañas Pensamientos De Nuestra Conciencia Señor No Queremos Que Ajenjo Contamine Nuestras Aguas Queremos Beber De Esa Agua Cristalina Limpia Y Pura Que Es Tu Palabra Señor Ayúdanos A No Ollar La Comida Espiritual Que Tú Nos Das Pisoteándola Con Un Calzado Lleno De Amargura Si no Al contrario Permite Que Tengamos Nuestro Calzado Del Apresto Del Evangelio De La Paz Señor Renunciamos A Toda Amargura La Tratamos De Reconocer En Este Momento Para Arrancarla Desarraigarla Y Vivir Una Vida Plena Delante De Ti Para Poder Alcanzar La Gracia Tuya En El Nombre de Jesús Concédenoslo Por favor Señor Concédenoslo En El Nombre de Jesús Gracias Es más Dulce Que La Miel Y Tu Misericordia Es Nueva Cada Día Tu Amor Por Mí Es Más Dulce Que La Miel Y Tu Misericordia Es Nueva Cada Día Y Es Por Eso Que Te Alamo Y Es Por Eso Que Te Sirvo Y Es Por Eso Que Te Doy Todo Mi Amor Gloria a Dios No quisiera Que Abandone Que Se Vaya De La Iglesia Sin Hacer Sin Escuchar Esta Invitación Hubo Un Hombre Creo Que De Verdad Muchos Muchísimos Tal Vez Todos Nosotros Hemos Escuchado De La De La Vida De Job Y De Lo Que Le Tocó Pasar Y Y Este Hombre Llega Un Momento Donde Dice Estoy Astiado De La Vida Así Que Me Voy A Quejar Y Voy A Hablar Dice Job Desde La Amargura De Mi Alma Y Sabe Que Hace Después Se Pelea Con Dios Desde La Amargura De Su Alma Se Pelea Con Dios Y Empieza A Preguntar Y A Preguntar Y A Preguntar Y A Quejarse Y A Expresarse Cómo Se Sentía Tal Vez A Usted Le Ha Tocado Eso Mismo Porque La Amargura En Su Alma Ha Sido Tal Que Está Como Dijo Aquel Hombre Astiado Puede Puede Ser Que Usted Sea Cristiano O Puede Ser Que No Lo Sé Si No Lo Es Y Llegó A Ese Punto De Su Vida Deje Que El Señor Entre A Su Corazón Deje Que Él Entre A Su Corazón Y Le Ayude A Quitar Y A Despojarse De Toda Esa Amargura Tal Vez Se Llenó De Amargura Voy A Ser Breve De Verdad Quiero Ser Tal Vez Se Llenó De Amargura Porque No Recibió Amor Deje Que Dios Le De Su Amor Que Es Puro Así Que Le Invito A Que Pase Al Frente Y Reciba Al Señor Jesús Y No Se Vaya De Esta Iglesia Y No Se Vaya De Este Lugar Con Esa Amargura En Su Corazón Que No Se Vaya Con Esa Nueva Hoy Y Si Usted Es Cristiano Y Conoce Al Señor Y Se Llenó De Amargura Deje Que El Señor Lo Lleve Deje Que El Señor Se Lleve Eso Pero También Usted Sea Valiente Y Determinado Para Dejarlo Delante De Dios Vamos A Orar Vamos A Orar Dándole Gracias Al Señor Por Esta Administración Y También Pidiendo Por Peticiones Y Por Tantas Cosas Más David Por Fa Levante Sus Manitas Vamos A Orar Gloria a Dios La Puerta Está Abierta Amados Hermanos Para Que Vengan Acá Entregar Su Vida Al Señor Y Viene Tu Hermano También Gloria a Dios Voy A Solicitar Una Ofrenda De Palmas Al Rey Aquí Se Aproxima Otra Hermana Gloria Al Nombre Del Señor Es Un Día De Salvación En Este Están Solicitando Oración Por Cobertura Ahí Siguen Pasando Los Hermanos Gloria A Dios Que Los Hermanos Que Están Solicitando Oración Que Vengan Aquí A mi Lado Derecho Para Que Les Podamos Atender En El Nombre De Jesús Y Acá Les Muestro Hermano Una Gran Cantidad De Peticiones Que Nuestros Hermanos Están Enviando Acá Al Altar Tenemos La Confianza Y La Certeza Extendamos Nuestras Manos Hacia Acá Delante Del Señor Para Que Él Sea Propicio Esta Mañana Para Ellos Padre Dios Todopoderoso En El Nombre De Cristo Jesús Gracias Te Damos Bendito Rey De La Gloria Por Permitirnos Ver Señor Ese Milagro De Salvación En Este Lugar Padre En Esta Casa Espiritual Pero También Señor Venimos Papito Lindo Todos Juntos Solicitándote Tu Misericordia Dios De La Gloria Para Cada Necesidad Señor Para Cada Familia Padre Para Cada Hermano Señor Que Ha Enviado Su Petición De Oración Señor Hoy Te Pedimos En El Nombre De Cristo Jesús Papito Lindo Oh Dios De La Gloria Que Tú Les Auxilies Que Tú Les Fortalezcas Que Tú Les Ayudes Padre Muestra Tu Brazo Desnudo Señor Muestra Tu Misericordia Aquellos Que Están Enfermos Dios De La Gloria Envía Sanidad Dios Todopoderoso Aquellos Que Están Oprimidos Aquellos Que Están Afligidos Dios De La Gloria Envía Paz Señor Envía El Reposo Dios De La Gloria Te Comprender Papito Lindo Cuál Es La Buena Agradable Y Perfecta Voluntad En Sus Vidas Cristo De La Gloria Gracias Te Damos Señor Porque Sabemos Que Tú Estás Obrando Padre Y Eras Milagros Poderosos Para La Gloria Y Honra De Tu Nombre Papito Lindo Te Damos Gracias Señor Por Nuestros Hermanos Que Han Venido Acá Padre Abriendo Su Corazón Dios Todo Poderoso Siga Latente En Nuestro Corazón Padre Para Libertad Y Para Sanidad En El Nombre De Cristo Jesús Amén Amén Y Amén Vayan La Paz Buscad Al Señor Mientras Pueda Ser Hallado Llamadle En Tanto Que Está Cerca Isaías 55 6 Rema TV Y Ebenecer Producciones Presentó La Biblia Paladra Invalible Una Transmisión De Nuestro Servicio Devocional De Hoy Domingo En Vivo Desde El Auditorio De Iglesia De Cristo Eben Es Zona Cinco En La Ciudad De Guatemala